Tu amor me fascina. Mi vida contigo es maravillosa. Por eso te dedico estos mensajes de amor solo a ti. Es que eres tú la persona muy especial. Eres muy especial para mí. Eres verdaderamente única. Tú, mi reina. Conocerte fue lo mejor que pudo pasarme. Es que desde el día que te conocí, no había conocido cosa mejor que fueras tú. Mi corazón dice que tú eres mágica. Porque con solo escucharte, acelera. Acelera en mil por ciento. En infinito. Tú haces sonreír a este corazón. Tú, mi amor. Ahora que te tengo, no quiero dejarte ir jamás. A la distancia. Por eso cada día te he prometido un mensaje de amor. A veces te mando más. Porque me inspiras. Mis ojos se deleitan. En tu rostro mirar. Es que solo pensar en ti. No hay nadie. No hay otra persona idéntica. Eres solamente y totalmente única. Como cada rosa. Y tú eres la rosa más hermosa. Así que este amor que siento por ti, no. No lo traiciones. Pues este amor nadie lo tendrá aparte de ti. Nadie. Eres seleccionada únicamente tú para tenerlo. Es que esta distancia. Esta distancia es muy, pero muy dolorosa. Y he deseado tenerte. Por eso duele el no tenerte cerca de mí. Eso es lo que más duele. Acepto que te amo. Y que no dejaré de hacerlo. Eso ya viene por defecto de fábrica. Este corazón ya venía con configuraciones para ti. Y no puedo renunciar a tu amor. Por eso te amo. Te mando este mensaje con todo mi corazón, mi amor. Entonces ya vienen de tu amor. Y lo tanto siempre a tu amor. Gracias.